Siguiente bloque de Mesa Central y conversamos con el ex convencional Hernán La Raimate, que es, aparte de ser ex convencional, muchas otras cosas, es columnista de Tele3 Radio y además es el encargado para el proceso constituyente de Evópolis. ¿Sí o no? Desde Horizontal. Perdón, de Horizontal. En el centro de estudio de Evópolis. De Horizontal, que yo suelo confundir a Horizontal con Evópolis. Uno es el partido, el otro es el centro de estudio. Y son de la misma matriz. El mismo proyecto. Hernán, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. A ver, ustedes firmaron una carta esta semana preocupados por el devenir, por la deriva del proceso constituyente. Así es. Un grupo de personas de centro-derecha, gente más de Evópolis, más liberal, pero también gente de la UDI como Guillermo Ramírez, Isabel Plá, firmamos una carta que básicamente hace un llamado a atención, porque creemos que el proceso constituyente está en un momento extraordinariamente complejo. Mañana empiezan las votaciones a nivel de comisión. Esto ya es el trayecto final. Mañana es la hora de la verdad. Así es. Y de aquí a septiembre se juega fundamentalmente el partido. Entonces, nosotros sentimos que, lamentablemente hoy día no hay condiciones para asegurar que esto va a llegar a buen destino, y para eso se requiere diálogo, se requieren acuerdos, y un fracaso en diciembre sería un fracaso para todos, y eso hay que evitarlo. ¿Cómo se salva este proceso? Nosotros creemos que se ha instalado una cierta tesis, que es la de que las mayorías, y particularmente el partido republicano con la centro derecha, impongan de alguna manera sus ideas, porque ese fue el resultado de la votación, y que de esa manera, con enmiendas populares y con un adversario, la izquierda, esto se va a arreglar en diciembre. Yo creo que eso es una tesis equivocada. O sea, la tesis sería, tenemos una mayoría que se tiene que expresar, esa expresión le tiene que hacer sentido a la gente beneficiándola, y además tiene que estar en contra de alguien porque eso genera una dinámica... Exactamente. Lo han dicho con... Y eso sería, ya. Y desde el mundo republicano lo dijeron respecto al Partido Comunista, después se desdijeron, pero en el fondo, tener desde la izquierda a un opositor. Pero la evidencia dice una cosa distinta, desde que el Partido Republicano está a cargo, desde mayo, en que ganan las elecciones, las encuestas son súper claras, en que el en contra, ¿cierto?, de votar el plebiscito en diciembre, aumenta de 34 puntos en KDEM a 57 en la última medición. Lo mismo dice Criteria, lo mismo dicen Feedback y otras. Entonces, nosotros creemos, y no solo nosotros, porque también esta semana hubo una carta muy valiosa de amarillos, de demócratas, de una que no es una. Hoy día, Sergio Mico, entrevista también de Presidente de Amarillo. La única forma de que se cierre bien este proceso es con un texto transversal, con un texto de consenso, donde a todos los sectores les duele un poco el texto, porque todos tuvieron que ceder, pero todos ganemos mucho porque el texto le va a dar estabilidad al país. La respuesta habitual a eso es que un texto consensuado, por decirlo así, un texto transversal, sería visto como un texto de la clase política, un texto de una cocina, un texto como Fraguán entre otras paredes. A ver, hagamos memoria, ¿cierto? Nosotros vivimos ya una experiencia de la cual tenemos que sacar lecciones. Hubo una convención que fracasó, donde un sector político tuvo una mayoría, impuso sus términos, y la gran mayoría de los chinos les dijo, esto no me gusta. Aquí hay una segunda oportunidad, y tenemos que entender que las constituciones son pactos de convivencia, acuerdos de mínimos comunes, que le da estabilidad al país. Y ese conjunto de reglas, aprendimos, no puede ser solo con la visión de sociedad, de un sector político. Y es por eso que creemos que es fundamental aprender del fracaso, cerrar en diciembre este proceso, dar estabilidad y certeza al futuro, y tener un texto para el futuro. Y cuando dices aprendimos, Hernán, ¿el Partido Republicano también lo aprendió? Bueno, yo creo que todos los chilenos vimos lo que pasó. Y en el Partido Republicano, legítimamente, ellos ganaron la elección, tienen una mayoría muy importante en el Consejo, y tienen una responsabilidad. Y había un debate respecto a cuál es la mejor estrategia para que en diciembre podamos aprobar un texto. Y mi impresión es que la estrategia del Partido Republicano no está dando resultados. Las encuestas, como lo mencionábamos recién, son súper claras. Esta idea de que con enmiendas populares, con la gira de José Antonio Cas por Chile, con su campaña comunicacional, etc., van a poder dar vuelta a esto. La verdad es que los datos dicen una cosa distinta. ¿No va a ser suficiente? Bueno, a ver, convengamos por otra parte que estamos a destiempo, porque todavía no hay un texto por el cual jugarse, pero nadie se está jugando a favor, a favor, por decirlo, a todo esto, porque las opciones del 17 de diciembre son a favor o en contra. Así es, para salir de la blog y el precioso. Exacto. Nadie se está jugando por el a favor hoy día. Exacto, porque la gente... Tampoco va a crecer. Bueno, hay un agotamiento evidente de la ciudadanía con el tema constitucional. Y por tanto, los distintos sectores políticos tienen una responsabilidad, que es llevar adelante esto y cerrar el tema. Yo creo que eso debería ser una convicción transversal. Quedarnos con la constitución vigente es inestabilidad. Y no solo eso, significa mantener el sistema político actual, que está bloqueado, fragmentado, que nos tiene en esta parálisis por mucho tiempo más. Es mantener un Estado, además, que está capturado. Y nosotros creemos que la posibilidad también de modernizar el Estado está en este texto. Entonces, la constitución también puede ser una palanca de desarrollo. Certezas de largo plazo. Y en eso yo espero que el Partido Republicano entienda de que un texto consensuado es lo que permite las mejores oportunidades para el plebiscito. La pregunta es si hay tiempo, te lo pregunto en esta perspectiva. La convención, de la que tú fuiste parte, Hernán, probablemente impuso su mayoría en un porcentaje de la gran cantidad de enmiendas identitarias, algunas de ellas excesivas, en fin, que se propusieron. Pero el solo proponerlas provocó un daño reputacional al proceso que, independientemente de que después esas cosas no terminaron en el texto, el daño ya estaba hecho. ¿No está hecho el daño en este caso? Y por lo tanto, ¿ya no es tarde? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos elementos de, y tenemos bastante evidencia del fracaso de la convención, cuando los números se dieron vuelta, cuando el rechazo empezó a superar. Por un lado, había una molestia en las actitudes, en las prácticas, en lo poco serio, en los disfraces de los consejeros. El voto en la ducha. Y luego, y esto ha sido sobrio. Exactamente, y aquí hay sobriedad, hay respeto, lección aprendida. Pero, y tú tenés razón, cuando se aprobó la plurinacionalidad, el tema del aborto, el fin del Senado, un conjunto, y fue en un periodo muy acotado, las encuestas rápidamente se dieron vuelta y empezó un rechazo. Ahora, muchas de esas cosas después no llegaron. Bueno, esas sí, se llegaron. Pero siempre en la izquierda... Un momento que el Senado no estaba, era unicameral, digamos. Un momento, digamos. Sí, es verdad. Y terminó una cosa bastante híbrida. Bicameralismo... Asimétrico. Asimétrico, atenuado y no sé qué más. Así fue. Pero yo creo que la elección, porque la izquierda decía, oye, espérense que aprobemos los derechos sociales y lo vamos a dar vuelta. Y ahí venimos. ¿Te acuerdas? Y yo creo que hoy día, se repite un poco eso también desde Republicano. Oye, nuestras enmiendas son populares, espérense que las aprobemos. Esto se va a dar vuelta. Pero sí que aprobemos el fin de las contribuciones. Y yo creo que hay un error. Y mi impresión es que hoy día es tanta el agotamiento con la ciudadanía que la cuestión de los contenidos en estricto rigor hoy día no está siendo la variable más importante. Y en cambio, la posibilidad de que, creo yo, todo el arco político que dejó a Antonio Kast al presidente Boric en diciembre, con sobriedad, sin generar grandes expectativas respecto de que una constitución va a resolver todos los problemas de Chile, es la única salida que tenemos para poder cerrar este capítulo. ¿Incluyendo al Partido Comunista? Yo espero que sí. Yo espero que no haya ni una exclusión. O sea, ¿no es necesario que haya un oponente en esto? Bueno, yo creo que el oponente es la inestabilidad. Yo creo que sí hay un oponente, que es la inestabilidad. Es el no ser capaces como sociedad de cerrar este capítulo. Es seguir en este conflicto que todos los chilenos están viendo. Esta semana fue impresionante. Mientras el país se inundaba, se discutía sobre una declaración hace 50 años. Acabamos de escuchar a Lavin y a Mayol. Muy interesante el diálogo. Muy interesante lo que abren. Una apertura sobre los próximos 50 años. Yo creo que hay una demanda muy importante de los chilenos por acuerdos. Lo dicen todas las encuestas. ¿Por qué no? Así como los expertos fueron capaces de hacer un texto, los consejeros no van a poder hacer lo mismo. Ese es el gran desafío. Ahora, en republicano, uno habla con dirigentes de los republicanos, es importante, y te dicen como su líder, todo va a estar bien. Que todo va a estar bien, que todo va a resultar. Y si eso es así, yo creo que es bueno que vean las encuestas porque las cosas hoy no están bien. Y si no están bien, es una señal de que si siguen haciendo lo mismo, la posibilidad de que esto fracase es extraordinariamente alto. Esta semana hubo una declaración de un consejero del Partido Republicano, Ricardo Ortega. Tenemos que llegar a acuerdos. Tenemos que salir de nuestras convicciones más duras. Si lo que estamos diciendo también se dice al interior del Partido Republicano y se dice en público. Ya, o sea, esto está permeando. Yo creo que hay muchas personas que están viendo esto y es una realidad. Y en ese contexto, ¿qué tiene que hacer Chile Vamos? ¿Chile Vamos no está medio como inerte, como atemorizado? Sí, yo creo que es importante que Chile Vamos asuma una responsabilidad muy importante que es la de ser de puente, es la de... porque Chile Vamos con Republicanos podrían solo poner los tres quintos. Entonces, creo que hay que abrir un diálogo hacia la izquierda. La izquierda también tiene su responsabilidad. Pero hablemos de Chile Vamos. Pero Chile Vamos hasta ahora no lo ha hecho. Chile Vamos ahora ha estado, una parte de ellos persuadido por este discurso del Partido Republicano, ejecutemos las mayorías y si por último esto fracasa en diciembre nos quedamos con la vigente, que tanto, igual nos gusta. Y hay otra parte de Chile Vamos que dice no, tenemos que aprender de la convención fracasada, tenemos que hacer un acuerdo transversal. Que es la parte de ustedes donde ustedes tienen un voto. Correcto, y esas dos visiones es la que hoy día nos permite que Chile Vamos esté jugando el rol de articulador. Pero en las próximas semanas vamos a tener que, creo yo, mostrar carácter, mostrar voluntad de diálogo y hacer una diferenciación. La pregunta es si Chile Vamos lo tiene hoy, porque por otra parte da la impresión y bueno, los números de la encuesta lo indican, los resultados electorales lo indican, que republicanos tienen la sartén por el mango y que Chile Vamos está un poco, no sé si acomplejado, avergonzado, atemorizado, no sé cuál es la descripción. Chile Vamos quedó bastante perplejo después del resultado de la última elección, con esa mayoría que obtuvo tan grande el partido republicano. pero yo creo que Chile Vamos tiene que tomárselo con calma, tiene que mirar entre otras cosas a España, mirar al PP, al Partido Popular, que es un proyecto de centro derecha, reformista, que le gustan cambiar las cosas, que entiende que el diálogo con distintos sectores es valioso y que se diferencia de Vox, no se mimetiza con Vox. Y yo creo que ese es el gran mensaje que nosotros tenemos que aprender de esa experiencia y no caer en ser lo mismo que el partido republicano si para eso está en lo original. Entonces, nosotros tenemos una historia, una tradición, hay una experiencia en gobernar, creo que hay cosas muy valiosas en Chile Vamos y creo que en el Consejo podemos hacer una diferencia. Ya, pero tú lo mencionabas, el episodio, el papelón de la Cámara de Diputados que fue un papelón generalizado, incluyó a una derecha que estaba totalmente unida, estaban todos juntos ahí, Chile Vamos y Republicano, en esta cosa de leer la carta, o sea, la declaración del 22 de agosto. Sí, yo siento lamentablemente que la polarización que está viviendo la élite política se ha ido haciendo muy patente y los 50 años lo demuestran y lo que pasó esta semana está en esa línea. Yo espero, han habido reacciones de expresidentes de la Cámara, ayer vi una nota buena, llamando la atención, desde la propia política diciendo, ojo, esto está descuadrado, aticen. Entonces, yo creo que a semanas de la conmemoración y sobre todo por el clima que requiere el Consejo, es muy importante que los individuos sectores estén en modo diálogo. Ahora, volvamos al Consejo, esta semana apareció un programa de YouTube de José Antonio Kass, el capítulo de esta semana donde él dice, bueno, a lo mejor si las enmiendas de republicanos no se aprueban hay que votar en contra nomás. Es que no se entiende. José Antonio Kass cuando ganaron la elección dijo, nosotros no queremos que el texto sea para el Partido Republicano, queremos que sea para grandes mayorías. No queremos una constitución del Partido Republicano. Exacto, en su primera entrevista post-triunfo dijo, vamos a trabajar para un texto para todos los chilenos, no para el Partido Republicano y ahora esta semana nos dice que el texto es bueno si se aprueban las enmiendas del Partido Republicano. Yo creo que José Antonio Kass tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo o va a validar la tesis de un texto para todos los chilenos o va a imponer sus términos. Yo creo que es un error el giro que ha tenido el Partido Republicano, esta estrategia no está dando resultados, los datos están arriba de la mesa y además Republicano sabe que para cualquier cosa en diciembre es muy importante lo que haga Amarillos, lo que haga Demócratas y lo que haga el mundo de la centro izquierda de una que nos una. Y ese grupo esta semana le ha dicho con total nitidez nosotros no vamos a ir a aprobar un texto de derecha en diciembre. No vamos a ser parte del error que cometió una parte de la izquierda con la convención. Entonces, yo creo que las señales son evidentes y yo creo que el Partido Republicano tiene que hacerse cargo y Chile vamos a hacer lo suyo y ojo, la izquierda también, hay que no nos confundamos, la izquierda ha estado con posiciones bastante maximalistas y yo creo que ellos también tienen que asumir el rol que tienen, la derrota que tuvieron y convergir en acuerdos desde el espíritu de lo que hicieron los expertos. Maximalismo, pero tampoco tiene mucho margen la izquierda adentro del consejo, digamos. Bueno, yo creo que la izquierda va a tener que elegir ciertas cuestiones que son sustantivas para ellas y ponerlas arriba de la mesa en un diálogo abierto y construir los acuerdos. Hay temas que son más sensibles para la izquierda, deberíamos saber cuáles son y creo yo, el Partido Republicano y Chile vamos a buscar soluciones, redacciones, de nuevo, los expertos hicieron una gran pega, creo que ese debe ser un buen punto de partida. ¿Quedan tres meses y medio para el plebiscito? ¿Se puede dar vuelta? Bueno, yo creo que es difícil y si se sigue haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, creo que se puede hacer un cambio y también hay que decir las cosas por su nombre. El Partido Republicano ha demostrado ser muy disciplinado, muy vertical y por lo tanto con una capacidad de girar muy rápido porque son un partido muy ordenado y por lo tanto José Antonio Kast y su equipo más importante se sienten y dicen ok, ¿saben qué? giremos, abrámonos a construir acuerdos, salgamos de la lógica de vamos a imponer nuestros términos, se puede abrir un escenario distinto. Hernán Larraín es encargado constitucional de Horizontal esta mañana acá en Mesa Central y la preocupación por la deriva que está tomando el Consejo Constituyente que mañana empieza con las votaciones a nivel de comisiones en el caso de las enmiendas. Hernán, muchísimas gracias. Muchas gracias.